Miren, así me quedó la nieve, quedó bien rica, háganla, se la recomiendo, nieve de galleta Oreo. Hola que tal, buenas tardes a todos, aquí estamos una vez más aprendiendo con Villa, 1, 2, 3, probando, probando, este, bueno, pues hoy les voy a enseñar como hacer una rica nieve de garrafa de sabor Oreo, si, así que quédense conmigo, aquí les explico todos los ingredientes y los tips, comenzamos, listo, bueno miren, pues primeramente la nieve de Oreo la hacemos con leche, yo la hago con esta, de polvo, esta bolsa de 200 gramos, esta bolsa de 200 gramos equivale a 2 litros, a 2 litros de leche, 100 gramos que equivale a 1 litro de leche, o sea voy a hacer 3 litros de leche, voy a preparar 3 litros de leche, si, en polvo, después vamos a agregar media lata de carne hecho, media, porque la otra mitad la uso para mi café, si no se han preparado un café con un chorrito de esta leche, no saben de lo que se están perdiendo, y todo el contenido de una leche Nestlé, leche condensada, si, un chorrito de vainilla, y como siempre estabilizador CMC, que si son 3 litros y medio, lo que vamos a hacer, porque ya con estos dos aumenta el volumen, así que estaríamos cerca de los 4 litros, estos los usamos de 4 a 5 gramos de CMC, ok, y al final reservamos la galleta, estos son 250 gramos, los vamos a triturar un poco, no polvo, ojo, no polvo, los vamos a triturar en pedacitos, considerando un tamaño grandecito, pero solo la vamos a agregar, la galleta la vamos a agregar, cuando ya la nieve, haga una consistencia más densa, para que la galleta no se desaparezca, o sea, no se, no se desaparezca, ah, me faltó mencionar, un sobrecito de 68 gramos de chocolate, de squeak, es el que yo uso, ahí ustedes chequense a ver que marca hay en su ciudad, o en su país, para que le pongan 68 gramos de chocolate, el que sigue de aquí sería el chocomil, pan chocontera, ahí chequense, si, este, esto es para el líquido, vamos a empezar, vamos a empezar licuando lo que es la leche en polvo, si, requerimos 3 litros de agua, procedemos, a licuar la leche en polvo, de poco en poco, ok, tu lo quisiste, no, de poco en poco no, ahí va, tapamos, vamos a ingresos, voy a cortar parte de la licuación, porque si no se va a oír mucho ruido, voy a tratar de hacer un video compacto y rápido, por cierto, voy a anexar un video, donde explica más a detalle, como es el procedimiento, de acomodar la jarra en el hielo, porque en este video no les puedo explicar todo, siempre piensan que no los hago completos, aquí, nada más lo que quiero dejar en claro es como se hace el jarabe, como se prepara el jarabe para galletas de Oreo, en la descripción, les voy a dejar un enlace, este, abajito donde dice más, ahí le pican, y abre toda la, la descripción, y ahí viene un enlace de otro video de YouTube, donde va a venir, paso por paso, como se acomoda la garrafa, el hielo, y cuál es su función, si, la función del hielo y la sal, es hacer que la temperatura descienda, a menos 20 grados, fíjense bien, a menos 20 grados, es cuando la nieve, cuando ya llega esa temperatura, es cuando la nieve se empieza a hacer, ok, pero ahí les voy a dejar el enlace, por favor, búsquenlo, pongan atención, les voy a anexar el video, de paso por paso, para, para que este, no batallen, si, este nada más es para explicar, cómo se hace el jarabe, cómo se prepara el jarabe, de la nieve de sabor, Oreo, ok, sale pues, ok, en parte de la leche, ya licuada, procedemos a mezclar, la lechera, la lechera, esta cámara, me quedó muy abajito, miren, ya se, ya se cayó, pues, es un acomodo, pero, ponemos toda la leche condensada, aquí, en la licuadora, ok, 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 la mitad, de leche clave, chorrito de vainilla, si, y luego ahorita, licuamos el chocomil, este es el que tengo yo, de 68 gramos, del Nesquik, cualquier duda, déjenme en sus comentarios, para saberla, a licuar el chocomil, recuerden que ya le echamos una lata de leche Nestlé, que es dulce, este también es dulce, entonces, ya no vamos a ocupar tanta azúcar, ponga mucha atención en eso, porque si no, la van a dejar muy dulce, no la hayan de dejar muy dulce, déjenlas neutra, haganla como les digo, y les va a quedar bien rica, este es un tutorial, algo rápido y corto, pero ahí les voy a dejar, en la descripción, un video, para que, aprendan más a detalle, no es el único, ojo, no es el único video, que tengo de nieve, visiten mi canal, suscríbanse, y ahí van a ver más videos, el celular se está moviendo, miren nomás, que feo, vamos a menear, a menear bien, y ahí quedó bien, ahí quedó bien, ahí quedó bien, ocupa muy poquita azúcar, muy poquita azúcar, falta el CMC, este hay que pesarlo, yo tengo una báscula chiquita, que mide por gramos, le vamos a echar, 5 gramos de CMC, para que sirve esto, para que, la nieve no se haga hielo, hielo sólido, como el que nos venden, en las, hieleras grandes, en las fábricas, o sea, que el hielo no se haga duro, este sirve para eso, aunque como es de leche, si se va a hacer denso, pero ahí lo que se hace, es sacar un poco la garrafa, bueno, sacar la garrafa del hielo, y dejarla que vuelva a agarrar, temperatura así, este, más alta, más al ambiente, ya cuando se, hablando un poquito, la vuelven a meter al termo, es lo que yo hago, para poderla trabajar, cuando se hace la nieve muy dura, otra vez, por ahí me preguntó, una persona, que era lo que hacía, que a eso hago, saco la garrafa del termo, y ahí la dejo un rato, y de ahí despacho, porque como está muy dura, pues no, no se derrite así de volada, pero esto es lo que ayuda, este estabilizador, ok, vamos a poner 5 gramos, en 2 litros, de la misma mezcla, procedemos, acomodarla en el termo, con hielo y sal, y ya empezamos a girar, a despegar, hasta que vaya agarrando, la consistencia deseada, ok, les voy a lanzar el video, ojo, para que sepan más a detalle, como acomodar su garrafa, en el termo, con el hielo y la sal, así es como se hace el jarabe, ya no me lo voy a poner, el estabilizador, chequense bien el video, por favor, aprendiendo con Ville, ahí tengo más videos, ahí les, ahí les pido de favor, que me echen la mano, compartiendo también mi música, es lo que quiero un día, este, que mi música se dé a conocer, ojalá y algún día, la escuchen la voz de Paquita, o de Julián Álvarez, o de Cristian Nodal, no sean malos, ayúdenme a promover mi música, también es otra faceta, que me encanta, que me gusta, este, hacer, ok, aprendiendo con el Ville, continuamos, dejen les digo, para poner el estabilizador, para poner el estabilizador, entonces, si, me gusta, Se agrega el estabilizador y usamos más líquido para que la licuadora quede limpia. Ya, ok. Así se prepara el jarabe para la nieve de Oreo. Ahorita nomás le voy a poner un poco de azúcar. Ya es al gusto, pero no le dejen muy dulce. Y luego, les digo cómo quiebro la galleta. Y luego ya en el proceso adelantado, cuando la nieve ya esté densa, ahí les digo dónde echar la galleta. Y eso sería todo. Y créanme, lo que queda de la nieve es muy rica. La acompañan con un chocolate del Hershey's líquido. Miren, dejen, les digo cuál. Con este. Acompáñenla con este, la nieve de Oreo. Y créanmelo, chulada, bien sabrosa. Ok, bueno, ahí anexo el video que sigue. Y, si les gustó el video, regálenme un like, suscríbanse, compartan, recomiéndenme. Y vengan a mi canal a visitarme Aprendiendo con Villa. Desde Torreón, Coahuila. Muchas gracias. Agregamos una poca de azúcar. Yo digo que hay mero. No es mucha, es, no es mucha. Pero ahí le vamos tanteando. Vamos a ver cómo queda ahí. Le puse muy poquita azúcar. Vamos a probarlas y ya quedó bien ahí de dulce. Ahí está. Ahí es. Listo. Ya tenemos la garrafa en el hielo. Ahorita les muestro el video. Y así es como yo muero las galletas. Agarro un sartén amplio. Las vacío. Y con un machucador. Las vamos tronando. Ya saben, en pedacitos no, ni muy pequeños, ni muy grandes. Y los vamos a agregar hasta que la nieve tenga una consistencia espesa. Ok. Miren. De esta manera. Ya miren. Así poquito en poquito, miren. Lo vamos haciendo pedacitos. Y lo reservamos, ok. Lo reservamos. Para la nieve de galleta Oreo. Miren, aquí está. Ya está acomodada la garrafa en hielo con sal. Ahí está el jarabe. Vamos a proceder a dar vueltas. Hasta que agarre la consistencia deseada. Seguimos trabajando. Nieve de galleta Oreo. Miren, ya estamos aquí terminando la nieve de garrafa. Mi hijo me ayudó. Acuérdense que es de sabor Oreo. Ya le dimos vueltas y vueltas. Bueno, mi hijo. ¿Verdad, Michael? Sí. Hasta que tenga una consistencia densa, le echamos la galleta. Sí. Porque luego se va a quedar todo abajo, todo arriba. Se va a deshacer y ya no se va a apreciar. Miren aquí. Como galleta. Le echamos un tanto y hay que revolver. Revuélvele, Michael. Revolvemos. ¿Ya? Vamos a echar el resto de la galleta y vamos a seguir revolviendo. Una delicia. Ya quedó como yo quería. Miren, yo hago un acercamiento aquí. Bueno, acércate mejor. No hago un acercamiento. Miren. Todavía se ve mucho el color de acicladito, pero se va a ir haciendo más oscuro. Sí. Como. Ahí me arrojo. Miren, así me quedó. Así me quedó la rica nieve de galleta Oreo. Soy muy malo para la presentación, ¿eh? Ahora vamos a echarle Hershey's. Miren nomás. Aprendiendo con Ville. Una rica nieve de Oreo. Está bien durita la nieve. Quedó bien rica. Háganla. Se la recomiendo. Nieve de galleta Oreo. Soy malo para la presentación, pero ahí está. Aprendiendo con Ville.